Buenas tardes. Hola, ¿cómo te fue en la revancha? Perfect. Me alegro. Eh, ¿te espero en tu oficina? No, siéntate, por favor. Oh. ¿Qué? Necesito que Teresa esté en las reuniones de directorio. Es mi secretaria personal. Lo único que faltaba. Papá. Ahórrate los comentarios, Diego. Franchiquita, ¿desde cuándo tienes a Teresa como secretaria personal? Desde que vive en mi casa con su hijo Junior. Ay, Dios mío. ¿Está viviendo Teresa con Junior en tu casa? Así es, Bru. Francesca me acogió en su mansión a mí y a mi criatura divina. Luego de que mi familia me diera la espalda por la murciélaga de Chalhuanca. ¿Pero qué pasa contigo, Francesca? Es que no aprendes la lección. Viviste cinco años con los González. ¿No fue suficiente? Bru, no soy sorda. Te estoy escuchando. No estoy viviendo con los González. Solamente con Teresa y Junior. Y nadie te preguntó tu opinión. Es mi casa. Y acojo a quien me dé la gana. Ella hospeda y nosotros aguantamos. El colmo. Tú no tienes sangre en la cara, ¿no? Papá. ¿Qué? Por favor. Bueno, sigamos con nuestra importante reunión. Buenas. Disculpa la demora. He tenido que enviar un email urgente a la Facultad de Antropología para un nuevo seminario que están preparando. Sí, son cosas, asuntos académicos. ¿Me he perdido algo? ¿Qué? Siempre tienes que lidiar con esto. Estulantes insoportables. ¿Qué se han creído que son? Diego y Bruno quieren gobernar mi vida. Par de parásitos. Y quizás no fue buena idea que yo estuviera en la reunión. Por supuesto que sí. Necesito aliados. Diego y Bruno se detestaban. Ahora han formado un frente en mi contra. Y claro, la traitora de Alessia se les unió. Solo tengo a Xavi. Bueno, Ronald es el abogado de la corporación. No puede mostrarse abiertamente a mi favor. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Bulto? Ay, no, no me has entendido. Disculpa, no. Quiero explicártelo bien. Tú, Xavi y yo formamos un frente en la corporación. En la casa está Diego con sus dos hijos. Pero te tengo a ti y a Junior. Ya somos tres contra tres. Ay, Francesca. Entonces, ¿me consideras de la familia? Eso es. ¿Qué pasó? Puedo adoptarte. ¿A mí? Te daría un cargo importante. Tendrías voz y voto en el directorio. Ay, Teresa Elena Concepción Maldini Di Paolo. Voy a consultarlo con Ronald. Ven, por favor, Ronald. La persona indicada para aconsejarlo. Dime, Francesca. ¿Qué se necesita para adoptar una persona mayor de edad en este país? Tengo entendido que es un trámite que se realiza ante notario. Adoptante y adoptado deben estar en pleno uso de sus facultades intelectuales. Y entre ellos debe haber una diferencia de no menor de 18 años. ¿Sola? ¿Nada más? ¿Es todo? ¿Por qué? ¿A quién quieres adoptar? A Teresa. ¿Pero qué te pasa, Francesca? ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo le vas a dar tu apellido a esta... ¡Bim, Bum, Bum! ¡Sin ofender, Brum! ¡Sin ofender! ¡Voy a la medicina! No, mira, Francesquita. Si estás sola y necesitas familia, el acompañamiento familiar... ¡Aquí está papá! Me puedo mudar hoy mismo para acompañarte y vivir juntos. Como antes, ¿te acuerdas? ¡Lárgate de mi oficina! No, no, pero no. ¡Se va! ¡No, no! ¡Se vaya acá! ¡Que se vaya! ¡Se retiene ese preciso instante! ¡No, no! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya de acá! ¡No, no! ¡Que se vaya de acá! ¿Qué te pasa? ¡Chica, qué pasa? No, no, que no te pasa. No, ya está molestándome. ¿Tienes que revientar el don Doron ese? No es necesario. No reviento, ¿eh? ¡Sáquenlo, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Yo! ¡Junior! ¿No sabía que estabas aquí? Mi mamá fue a traer el cuento que dejé en el otro baño. ¡Ay, Francesca! Eh, criatura divina, vamos. Salí una vez de la tina. ¡Mam, un ratito más, please! No, es hora de ir a descansar. Vamos a recoger todos esos juguetes y vamos a leerte un cuento. ¡Ay, déjalo! No, Francesca, no, no, no. ¡Caramba, con la bulla! No, Francesca, de verdad, yo quiero que tú estés tranquila. Así que vamos a despejar todo para que tú puedas tomar una deliciosa tina. Bueno, piensa lo que conversamos esta tarde. Sí. Criatura, ¿a ti cómo te sonaría Richard Jr. Wilkinson Maldini? Bien, me sueñas bien. ¿Tuviste un día gentriado? Un poco. Seguro ya te vas a dormir y no me vas a contar mi cuento. ¿De dónde sacas eso? Por supuesto que te voy a leer tu cuento. ¿No? ¿No? ¡Pieter! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Temblor? ¿Temblor? Yo, yo. Oh, hijito. ¿Cómo estás? Bueno, mi mami y mi noni están dormidas y no me pueden leer este cuento. ¿Me lo puedes leer como antes? Cómo no, hijito. Cómo no. A ver. Vamos a empezar. Bueno. No. 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 Sí. Ay, este frío me da por ir al baño cada rato. ¡Ay!